El gigante de la banca Credit Suisse ha anunciado el despido de 9.000 empleados dentro de sus medidas para recuperarse de sus pérdidas actuales de 4.000 millones de euros solo en el tercer trimestre de este año. El segundo banco suizo se ha asumido en números rojos, arrastrado por una serie de malas operaciones de inversión, la apertura de casos legales y acusaciones de lavado de dinero. Es importante que seamos más eficientes y mejoremos realmente nuestros procesos de negocio, eliminando las muchas duplicidades que hay en el sistema. Lograremos ahorrar un 17% de los costes del grupo y sí habrá despidos, unos 9.000 a nivel mundial en los próximos tres años, explicaba el presidente del Consejo de Dirección. Credit Suisse planea pasar de 52 a 43.000 empleados. Además, está en proceso de recapitalización con inversiones extranjeras, planea vender partes de sus unidades de negocio, especialmente en Estados Unidos, y poner mayor énfasis en la gestión patrimonial del grupo y en las operaciones en Suiza.